Este es el segundo capítulo de la serie de podcast El Arbitraje en Latinoamérica, un aporte del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad Monte Ávila en Caracas, Venezuela, para promover el desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflictos en la región. Hola, soy Pedro Alberto Yetlica, director del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad Monte Ávila en Caracas, y les doy nuevamente la bienvenida a esta serie El Arbitraje en Latinoamérica. Hoy estamos grabando el segundo capítulo de la serie en compañía de una figura muy representativa del arbitraje en el mundo académico y profesional, no sólo en Colombia, donde radica principalmente su actividad profesional, sino en el resto de Latinoamérica, gracias a su muy reconocida experiencia en el arbitraje internacional. Me refiero a Eduardo Zuleta, quien gentilmente en esta conferencia itacánaco que se está realizando en Ciudad de México, nos ha cedido unos minutos de su tiempo para conversar sobre uno de los temas donde se destaca su experiencia en el arbitraje internacional, como lo es el caso de los arbitrajes internacionales que involucran empresas estatales, particularmente arbitrajes relacionados con proyectos de construcción. Eduardo Zuleta, aun cuando creo que no hace falta mayor presentación, es por supuesto abogado, egresado a la Universidad del Rosario en Bogotá, es socio de la firma Gómez Pinzón Zuleta, donde dirige el área de arbitraje y protección de inversiones de la firma, entre otras actividades que lo destacan, pues es secretario del Comité de Arbitraje de la International Bar Association, además de ser miembro del Consejo Asesor del Institute for Transnational Arbitration y miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Sus artículos publicados en distintas revistas y demás publicaciones en materia de arbitraje, tanto en Colombia como publicaciones internacionales, pues son referencia continua y me atrevería a decir casi que obligada en los distintos temas que están relacionados con el arbitraje internacional. Por eso, pues nos sentimos muy orgullosos de que Eduardo haya cedido unos minutos de su tiempo para conversar con nosotros sobre estos temas y de antemano, pues, recibe el agradecimiento no solo de este centro de investigaciones, sino particularmente de la Universidad Monte Ávila, donde trabajamos continuamente en el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias. Pedro, gracias. Yo quisiera hacer unas referencias breves, tal vez más prácticas que jurídicas, porque en la mayoría de estos arbitrajes internacionales de construcción, particularmente en que están involucradas empresas del Estado, particularmente en los casos que he podido ver en América Latina, se presentan una serie de problemas por falta de experiencia en algunos casos, por influencia política, tendría que decirlo en otros, que pueden dar al traste con una decisión en favor del Estado, si es que está uno representando al Estado o del reclamante, pero más que eso pueden llevar a lo peor que puede pasar en un arbitraje y es a obtener un laudo que no pueda ser ejecutado. El propósito central de las partes, obviamente, es que se les resuelva su conflicto y el propósito y además la obligación del Tribunal Arbitral es proferir un laudo válido, un laudo que pueda ser ejecutado y que pueda ser cumplido por las partes. La experiencia, para no referirme sino a dos o tres cosas muy puntuales, me ha mostrado que una primera gran falla en este tipo de arbitrajes y en muchos arbitrajes en América Latina está en el proceso de selección de árbitros y ese tema del proceso de selección de árbitros va desde la redacción de la cláusula o del pacto de arbitraje hasta el momento ya de seleccionar los árbitros. ¿Por qué al momento del pacto de arbitraje? Porque muchas veces se hace referencia a un determinado reglamento, a una determinada ley, a una determinada forma de elegir los árbitros y no se tiene el cuidado de ver si esa referencia implica que los árbitros vayan a ser elegidos de una manera que puede no convenirle a las partes. Las partes normalmente siguen un formato de cláusula, cuando siguen un formato de cláusula de la CCI o de la AAA o de ICDR o de el CIA y pocas veces se fijan quién les va a nombrar los árbitros en el evento en que las partes no lo acuerden. Muchas veces olvidan que son las partes las primeras llamadas a nombrar los árbitros y no tienen en cuenta que un mal nombramiento puede dar lugar a un mal arbitraje y a un mal laudo. Se ha dicho con razón que un arbitraje es tan bueno o tan malo como los árbitros que lo manejen. Y un 50%, podría uno decir, por dar un porcentaje cualquiera, de la importancia o del 50% de la efectividad de un arbitraje. Depende de una buena selección de árbitros. En América Latina todavía se ven selecciones de árbitros por razones de amistad, por razones de conocimiento, de referencia. Y nos falta aprender en muchos casos algo que países bastante más avanzados en el tema de arbitraje han aprendido con claridad y es hacer una verdadera revisión, un verdadero due diligence de cada uno de los posibles miembros de un tribunal arbitral. Ahora, cuando hablamos del reglamento, nos estamos refiriendo a que simplemente nos acogemos un reglamento sin haber revisado de antemano qué va a ocurrir, cuál es el procedimiento que tiene prevista esa institución para la elección del tercer árbitro. O estamos hablando incluso de la selección de los primeros árbitros. Inclusive para la selección de los primeros árbitros, porque hay reglamentos, no quiero mencionar nombres específicos, pero hay reglamentos en los que si una de las partes se niega a nombrar su árbitro, por ejemplo, el reglamento prevé que se nombre ese árbitro de una lista determinada. Otros reglamentos simplemente lo que hacen es deferir a su vez el nombramiento a un tercero. En el caso de la CCI, por ejemplo, que es bien conocido que si la Corte debe nombrar el árbitro, uno de los procedimientos es solicitar a uno o más comités nacionales de la CCI nombres y de ahí se toman los nombres y hay un acto de confianza plena de la CCI en sus comités nacionales. Es un mecanismo. Otro mecanismo puede ser una selección de una lista. Las partes normalmente no conocen esos procedimientos y muchas veces se sorprenden de que les hayan nombrado árbitros recomendados por un comité nacional X o Y o árbitros de una lista determinada. O se sorprenden porque la cláusula está redactada de tal manera que el árbitro acaba seleccionándolo un juez del lugar o del domicilio del arbitraje, de la sede del arbitraje. Claro, que cuando está involucrada una empresa o del Estado, pues resulta un drama pensar que un tribunal que no sabemos qué tan independiente puede ser va a participar en la elección del árbitro. Correcto. ¿Y cuál sería el mejor mecanismo en ese caso? Yo creo que en esto no hay una regla general. Hay que mirar cada caso en particular. ¿Quiénes son las partes? ¿Qué grado de sofisticación tiene? ¿De qué tipo de arbitraje estamos hablando? Pero la regla general sí tiene que ser, primero, tener un cuidado enorme en la redacción de las cláusulas. Todavía seguimos viendo en una cantidad enorme de situaciones que la cláusula arbitral es algo que se introduce en el último momento a las 3 de la mañana cuando ya tienen el contrato listo y alguien saca de un cajón o de un computador una cláusula y esa es. Y solamente se ven los errores en el momento en que se va a hacer la selección. Claro. Muy bien, muy interesante. Además, la otra cosa que yo diría que me parece que nos falta es hacer una investigación de una serie de factores que me parece que son importantes. Uno ve mucho elecciones de árbitros simplemente porque son profesores eméritos. Uno se pregunta muchas veces qué tan conveniente es elegir como árbitro, por ejemplo, a un exjuez, a un exmagistrado de una corte. Y tampoco tiene una respuesta exacta y muchas veces se cree que por haber sido magistrado de la corte y tener esa experiencia judicial puede ser un buen árbitro. Y nuevamente, depende del caso. Hay casos que nunca llegan a las cortes. Y la visión puede ser muy procesalista, demasiado procesalista y retardar el proceso. Exactamente. Como también puede ser beneficioso ese carácter procesalista dependiendo del análisis de las pruebas o qué sé yo. Pero pareciera ser que la tendencia es que cuando se involucra un exjuez, pues lo toma como si fuera un litigio en un tribunal y la flexibilidad del arbitraje se reduce considerablemente. Ese es un punto y eso que dices es cierto. Y además, también la experiencia ha mostrado que muchas veces el juez es muy avesado en el tema del derecho sustantivo de fondo, pero no entiende el negocio porque nunca ha sido un abogado que esté involucrado en el negocio del cliente. Entonces, muchas veces tienden a decidir con unas teorías jurídicas que pueden ser muy sólidas y muy buenas como teorías jurídicas, pero realmente con un entendimiento casi nulo de cuál es el verdadero negocio que quisieran celebrar las partes. Y eso puede acabar con la relación definitivamente entre las partes. Si había algún chance de rescatarla, eso la destruye completamente. Exactamente. Otro tema que me parece hoy importante y cada vez ha cobrado más importancia es realmente el tiempo de los árbitros. Esta es una investigación que se hace muchas veces de manera muy superficial, preguntándole al árbitro si tiene tiempo. La respuesta normalmente es sí. Y nos encontramos con situaciones de árbitros que toman meses y en algunos casos años en proferir un laudo, simplemente porque tienen una cantidad tal de ocupaciones que no les es posible realmente atender la cantidad de casos que tienen. Eso obviamente va en contra de la eficacia y la celeridad que de alguna manera buscan las partes en el arbitraje. ¿Y cómo hacer para detectar eso? En el proceso de entrevista preguntarle frontalmente cuántos casos lleva o cómo detectar que el árbitro que estamos eligiendo esté involucrado en tantos casos que claramente no va a tener capacidad de responder en el pronto plazo. Ese es un muy buen punto. En los casos latinoamericanos, los anglosajones, los litigantes americanos, ingleses, lo hacen muy bien. En el caso de los abogados latinoamericanos, hay que hacer ese proceso de entrevista. Obviamente que la entrevista al árbitro tiene unos límites de lo que se le puede o no se le puede preguntar. Sobre eso, como sabes, hay un gran debate hoy en día. Pero la entrevista es fundamental y la entrevista tiene que ser una entrevista en la que obviamente sin necesidad de que el árbitro tenga que hacer un disclosure de cada uno de los casos que tiene porque no tendría por qué hacerlo. Sí tiene que dar una información clara y concisa de si dispone de fechas para audiencias, de si dispone de fechas para laudo y si dispone de fechas para adelantar el arbitraje y concentrarle tiempo a ese arbitraje de manera que las partes puedan realmente disponer del tiempo del árbitro, tiempo por el cual además están pagando las partes. En esa entrevista me parece también fundamental, en la entrevista y un poco en el due diligence, verificar también un poco la personalidad y el background del árbitro, que es algo que muchas veces no se hace. Puede ser un importantísimo profesor, un gran autor, un destacadísimo académico, pero pueden encontrar en sus laudos una tendencia a split the baby. Entonces, vuelve uno a hacerse la pregunta, ¿quiero un árbitro con una tendencia a split the baby? La respuesta tampoco es absoluta. Puede que lo quiera en un caso en que me sienta particularmente débil siendo reclamante y puede que no lo quiera en un caso en el que me siento particularmente fuerte siendo reclamante o siendo demandado, pero eso es una investigación igual que hay que hacer y muchas veces las partes salen frustradas, ambas, por una decisión del tribunal arbitral que termina simplemente tratando de darle a cada uno un poco y de hacer una especie de fallo salomónico disfrazado de fallo en derecho. Correcto. Y esa tendencia hay que investigarla por fuera, porque no podemos en la entrevista preguntarle sobre su opinión legal sobre un determinado punto o cómo investigar esa tendencia de los árbitros. Además, sus fallos son confidenciales y a veces es muy difícil poder determinar cuál es su tendencia, salvo que haya escrito verdaderamente algunos artículos sobre el punto. Yo he visto varias cosas. He visto partes que directamente preguntan si uno es partidario o es capaz de tomar una decisión radical en favor de una de las partes sin necesidad de dividir. Y cuando no hay esa pregunta o cuando la pregunta no le da a la parte la suficiente tranquilidad, la respuesta no le da la suficiente tranquilidad, de todas maneras, aunque los laudos son confidenciales, hay una cantidad de decisiones que por una u otra razón, o porque las partes lo han autorizado, o porque se trata de los casos de arbitrajes nacionales, algunas decisiones son públicas, porque hay otros abogados que han tenido experiencia con ese árbitro, hay maneras haciendo una investigación completa de determinar si realmente estamos frente a un árbitro que esté o que normalmente tome una decisión, o si estamos frente a un árbitro que tiende un poco a dividir un poco el reclamo y a tratar, como se dice vulgarmente, de darle gusto a las dos partes. Me parece tan importante el tema de, sobre todo en estos arbitrajes internacionales, un poco el tema de formación cultural de los árbitros. Casualmente en una conferencia hoy se debatió un poco ese tema, la dificultad, por poner un ejemplo extremo, de un tribunal arbitral con un árbitro francés, un árbitro italiano y un árbitro español, enfrentados a un caso en el que las dos partes son partes americanas, provenientes de un sistema un poco exagerado de cross-examination, discovery, etc., en el que muy probablemente va a haber un choque cultural tremendo entre las partes y los árbitros. Y ese es un tema que muchas veces se deja de lado, no se mira lo suficiente y puede dar lugar, ahí sí, a unas cuestiones procedimentales y de demoras impresionantes, porque no hay realmente ningún tipo de conexión cultural entre el background y la experiencia de los abogados de las partes y el tribunal mismo. Y puede resultar aún peor si alguna de las partes es de la misma cultura y probablemente están esperando un full disclosure de pruebas y la otra parte no está acostumbrada culturalmente a eso y empiezan a verlo como si estuvieras actuando de mala fe. Exactamente. Entonces se empieza a parcializar el árbitro hacia la parte que, digamos, viene de cultura, el common law, simplemente porque la otra parte culturalmente no está entendiendo lo que está ocurriendo. Exactamente. Eso es exactamente lo que sucede. Y eso además no solamente va a influenciar al tribunal, sino que de una u otra manera influencia las decisiones procesales y dependiendo del juez que las mire, va a tener un enfoque también hacia un lado o hacia el otro en que le puede parecer absolutamente horrible una forma determinada de practicar pruebas en un arbitraje o le puede parecer que realmente se cumplió. Lo que se tendría que buscar es un equilibrio que es a lo que conduce el arbitraje internacional, un equilibrio entre dos culturas o varias culturas que llegue a una simbiosis en que cualquiera que sea el procedimiento no se lleve ni al extremo del procedimiento anglosajón ni al formalismo tampoco del procedimiento latino, sino un arbitraje verdaderamente internacional que garantice obviamente el derecho de las partes a presentar su caso debido proceso, etc. Me parece que es un avantage. Sí, excelente. Bueno, para nosotros es más que un placer y muy agradecido, es muy interesante esta conversación. No, no. Espero que sea la primera de varias y que sigamos coincidiendo en estas conferencias internacionales para tocar temas muy interesantes de parte de la Universidad de Monte Ávila y del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversia. Estamos muy agradecidos de que nos haya dedicado estos minutos y no le quitamos más tiempo. Ok, Pedro, con el mayor gusto. Muy amables ustedes, un gusto, de verdad. Muchísimas gracias. Visite nuestra página web www.cierc.org es decir, www.cilatinaerc.org para que tenga más información sobre el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad de Monte Ávila y tenga acceso a material adicional, así como el resto de los capítulos de esta serie. www.cilatinaerc.org